Hola a todos, yo soy Carp y una vez más tengo un nuevo video de Brawl Stars, chicos, bueno en si no es un video nuevo de Brawl Stars, tampoco va a ser un video largo, la verdad solo quiero que tarde unos 2 o 3 minutos, pero si sigo hablando así voy a tardar 12 horas Pero bueno chicos, vamos al grano, a lo del título, a lo que escucharon, a lo que leyeron mejor dicho en el título, mi especial mil suscriptores, que va a ser, de que se va a tratar, en principio, muchísimas gracias, en serio, gracias por este apoyo, llegamos a mil suscriptores, me siento muy feliz, realmente muy feliz, es un objetivo, una meta que esperaba llegar en algún momento y pues se ha logrado y pues le estoy muy agradecido, pero bueno, este video no es para eso, es para anunciarles de que va a ser este especial, ¿no? Este, de antemano, en serio, muchas gracias, pero bueno ya, me cayó un rato, y les digo, va a ser un preguntas y respuestas y también voy a revelar mi cara, aunque algunos ya sepan cómo es mi cara, pues muchos otros no saben y hay muchos nuevos que están llegando, que se preguntarán, Carp, Carp ¿Cómo demonios luces, Carp? ¿Luces como un drogadicto o luces como un, este, no sé, no sé, no sé, no se me ocurre en ninguna otra más que drogadicto, la verdad, pero bueno, así queda, ¿no? Este, o luces como calamardo guapo, no sé chicos, ustedes ya verán y me juzgarán y me pondrán en los comentarios, Carp, eres hermoso, parece tu cara, parece tallada por los mismos ángeles, o Carp, me das asco, por favor, ya nunca más enseñes tu cara en la vida Y pues bueno chicos, eso sería todo, un preguntas y respuestas básico, pero lo haré de una forma un poco diferente, bueno digo, diferente tampoco tanto, pero Buscaré darle un toque más original sin el simple hecho de leerlas y responderlas, porque pues también es un especial, ¿saben? Eso tiene sentido para mí Y quiero hacerlo lo mejor posible para entretenerlos, entonces déjenme sus preguntas allá abajo y yo pronto se las responderé y estaré feliz, feliz de responder, así que pónganme unas preguntas, un máximo de dos preguntas por persona Para que les conteste a todos, si es que se puede Y, pues nada chicos, este, muy probablemente el video lo divida en dos, parte 1 y parte 2, especial, un K, parte 1 y parte 2 Y pues bueno chicos, nada, siguen disfrutando de este contenido, vaya locura de la actualización, vean que bonito se ve, pero bueno, ya haré un video hablando sobre la actualización y todo eso demás Vámonos chicos, vámonos, y pues pongan sus preguntas y respuestas y like si están emocionadas de que ya mostré mi cara por fin Y bueno chicos, ahora sí, sin más, recuerden darle like, suscribirse, comentar, compartir este video, chicos, dejen sus preguntas Ahora sí que en los comentarios es muy importante dejar sus preguntas y pues nada, muchas gracias, en serio, nos vemos, hasta la próxima Adiós Adiós